¡Hey! Buenas chicas y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia de Microsoft, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Khaled, Salva, Christopher, Lautaro y Sergio Torres. Saludos si estáis. Ahora sí, empezamos con la noticia. Xbox One parecía fuera de la carrera por las gafas de realidad virtual, pues se ha descubierto que en este E3 habrá una categoría de Xbox One llamada VR. Todo apunta a que la nueva Xbox One más potente llamada Scorpio sería compatible con las gafas de realidad virtual Oculus Rift. Esta sería la estrategia por parte de Microsoft para competir con la PS4 Neo y sus gafas de realidad virtual las PlayStation VR. Este E3 parece que va a estar cargadito de realidad virtual. Hasta que nos hagan las nuevas consolas más potentes, la mejor plataforma para jugar a la realidad virtual ahora mismo es el PC. Pero uno de gama alta. Vosotros amigos, ¿en qué plataforma jugaréis a la realidad virtual? Dejadme en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.